Y el booty, viste de Cristian Dio, la ciba a todas sus amigas como un cole. La bebecita bebe link y bebe whisky, fuma marihuana y también se mete piki. Cena bella con afriki, tona friki, friki. En media salvaje, adicta amuiti. Le bebe link, le mete el whisky, fuma marihuana y también se mete piki. Cena bella con afriki, tona friki, friki. En la cama una salvaje.